Jefe del COER, Miguel Celia Estudillo, declaró para Piura TV acerca del deslizamiento ocasionado por las lluvias en el distrito de Máncora. En este caso sí hemos tenido conocimiento porque se produjeron unas lluvias hace unos días en la zona de Talara, que no estaba lloviendo en realidad en esa zona, pero se produjeron estas lluvias. Y en la zona de Máncora específicamente efectivamente había un deslizamiento, pero en realidad hay que tomar en cuenta que también las personas buenas se han asentado, están viviendo al costado, digamos, una parte del cerro, en este caso un pequeño cerro. Pero nosotros ya hemos tenido la coordinación directa con el Secretario Técnico y ya están viniendo casualmente hoy día, se hizo una coordinación desde el día sábado, y hoy día están viniendo para de alguna forma entregar la ayuda humanitaria que corresponde. Tenemos conocimiento que hay siete familias afectadas. Además, declaró que damnificados recibirán ayuda humanitaria. Nosotros estamos de manera constante, previa a la entrega de las evaluaciones a través de los formularios que se dan, estamos de manera constante y permanente haciendo entrega de la ayuda humanitaria a todos los distritos de la región.